Reflexión sin respuesta Y de confianza De buena base se quebró y se rompió la confianza Que es como una flor sin perfume Maíz a brisa, suave De las flores que hay alrededor Solo queda el silencio Entre dos extraños Que un día crearon pero se dejó un poco El sendero que andamos se terminó Los dos hicimos posible Y hoy, hoy por hoy Cada uno sigue su amor Y con el tiempo todo se olvidará Y cada uno a su manera Lo dirá o no, solo hay quizás La incertidumbre De hasta nunca más Algo maravilloso me espera Lejos de este lugar Lo sé, porque siento las ganas De vivir, crear y sentir Y simplemente existe El amor de hambre, yo llegará Solo tal vez No es una cuestión de necesidad Solo también se puede vivir A pesar de las pesades A pesar de los pesades Hoy me siento triste Pero sé que muy pronto La tormenta pasará Y un nuevo día nacerá Quiero devorar el regalo de vivir Sentir una sorpresa verdadera Unas manos llenas de paz Comprensión y amistad El amor por uno mismo Es el principio de todos los amores Que puedan pasar O tal vez tengan Es el fin Toda lasrust Toda las�� horas Toda las Toda las Tod Toda las